Julio César Dice que ahora te vas Que ya no eres feliz amor Dejando mi alma en penas Y mi corazón herido No sé si te suplicaré Pa' que te quedes a mi lado Que Dios bendiga tu camino Que seas feliz donde tú estés Se me caen las lágrimas Se derrumba mi mundo Al mirar tu partida Este amor tan sincero Cariño verdadero Que dejaste al partir Siempre en mis recuerdos estarás Los bellos momentos de nuestro amor No sé si te suplicaré Pa' que te quedes a mi lado Que Dios bendiga tu camino Que seas feliz donde tú estés Se me caen las lágrimas Se derrumba mi mundo Al mirar tu partida Este amor tan sincero Cariño verdadero Que dejaste al partir Siempre en mis recuerdos estarás Los bellos momentos de nuestro amor Los bellos momentos de nuestro amor